¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Así es amigos, el día de hoy, como lo dice el título de este video, es un día de despedida con una moto que me acompañó mucho tiempo en el canal. Me despido oficialmente de la Duke 390, una motocicleta que me trajo muy buenos momentos y de la cual tengo muy pocas quejas. Y se los digo y se los afirmo porque cuando yo la compré había muchos, vamos, muchos prejuicios en KTM, que me podía salir mala. Afortunadamente me salió bien, entiendo que a otras personas es una ruleta a veces de la suerte, a veces les va bien, a veces les va mal. En mi caso afortunadamente me fue bien. Y les doy los detalles completos para darles la despedida justa a esta motocicleta que me acompañó por un periodo de poco más de un año. Y que la verdad disfruté muchísimo. Es una moto que les puedo recomendar si ustedes están pensando en una 390. Yo creo que vale bastante la pena porque es una moto bien divertida, muy llevable para ciudad, muy ligera, en carreteras con curvas reviradas. Es una belleza. Si bien es cierto, tiene ciertas contras, como por ejemplo que a algunos les parece un poco incómodo, te suelta un poco de calor por la parte del tubo de escape. Pero bueno, es algo a lo que te terminas acostumbrando o al menos yo que a lo mejor ya probé motos de mayor cilindraje. Terminas entendiendo que esto no es la gran cosa en cuanto a temperatura. Pero bueno, de ahí en fuera no tuve problemas mayores con la motocicleta. Muchos me comentaban que habían tenido uno que otro problema. A mí afortunadamente esta moto no me dio ningún problema. ¿Cuál es el kilometraje? Porque muchos me dirán, ah, es que no le metiste mucho. Bueno, esta motocicleta tiene 9200 kilómetros aproximadamente. Muchos dirán, es muy poquito. Sí, no es mucho efectivamente. Pero, pero, también hay que decir que muchos tienen problemas de garantía desde los 1000, 2000 kilómetros. Entonces, eran como las cajas principales. Ahorita esta moto tiene ese kilometraje y no me ha dado afortunadamente ningún problema. El balance general, como les digo, una moto que por pro es muy liviana, muy buen torque. Para el cilindraje la potencia es muy buena. Ese hecho de que sea muy liviana, pues le juega un poquito en contra con el viento muy fuerte o a muy altas velocidades. A las velocidades que alcanza esta motocicleta, que son 165, 170 kilómetros por hora como máximo. Ahí es donde quizá puede sufrir un poquito la moto. Pero la verdad es que es una moto bien divertida. La iluminación es una belleza, es una de las cosas que nunca comenté en su momento. Y que se los quería decir antes de despedirme de ella. La iluminación es, de verdad, es una de las mejores motos que he probado dentro de, vamos, las más de 80 motos diferentes que he probado en el canal. Son muy, muy buenas. Por contra también, las suspensiones son muy buenas para curvas reviradas, como ya les decía. Pero en ciudad se sufre un poquito, sobre todo en nuestras hermosísimas calles de aquí de México, donde hay muchos baches, es muy regular el pavimento, se sufre. Y si la metes por un empedrado, se va a sufrir peor. Entonces ese es el contra. De ahí en fuera es una moto bien divertida. Y por qué no hablamos de la motocicleta, qué tiene, cómo se va, en qué condiciones. Bien, amigos, pues como la pueden ver, es una moto que está en muy, muy buen estado. La he cuidado como a un bebé prácticamente. Y bueno, no ha tenido tanto uso en gran parte por el tema pandemia. Y porque a final del día, yo como me dedico a este medio de las motos, termino usando mayormente los motos que me prestan o así. Y esta se queda descansando de floja. Ha habido muchas veces que se queda una o dos semanas sin moverse. Entonces, a final de cuentas, el que se la lleve después de EMI, pues la va a restrenar prácticamente. Todo le funciona, ABS, la iluminación, todo. No tiene problemas de sobrecalentamiento, su radiador funciona correctamente. Su servicio lo tiene recién hecho en KTM. Todavía tiene garantía hasta octubre, me parece, de este año. Entonces está muy completa. Las llantas no tienen mucho desgaste. Están muy buenas, todavía les queda más de media vida. Pero bueno, amigos, este es el balance general. ¿Qué accesorios son los que tiene? Pues como ya lo pueden ver y es bastante evidente. Tiene su cúpula, es policarbonato ahumado. Entonces le da un buen look. Por otro lado, tiene sus handwarts originales KTM. Uno que otro detallito que me gusta mucho en aluminio, como es desde el depósito de frenos, el depósito del tanque, bueno, el arito que cubre el tapón del tanque. El protector del radiador, por eso de que se le pueda ir una piedrita y golpear el radiador. Ya está bien protegido y además tiene un look muy bueno. Sus sliders, en caso de una caída, afortunadamente nunca los he ocupado. Pero bueno, tiene sus sliders. Una muy buena estética que combina con todos los accesorios que ya lleva. Digo, es muy subjetivo, pero yo creo, o la mayoría me ha dicho que les gusta cómo se ve la moto así. Así que bueno, se pueden llevar esta super moto. Por otro lado, ya para terminar, tiene su salpicadera Rotar y tiene la alarma de Instinto Biker, en caso de que ojalá no, pero si se la llegan a robar o la quieren llegar a mover, pues la moto suena y avisa mediante mensajes de texto. Por ahí una que otra leve personalización, pero es todo. Prácticamente la moto se la llevan en muy buen estado, amigos. Es una moto a la que le tengo que agradecer todas las rodadas a las que me llevó, que a muchos dirían no fueron tantas, pero sí, regularmente sí se ocupó para muchas rodadas. Más que nada se ocupó para rodadas que para uso en ciudad. En ciudad normalmente se desgastan un poquito más por las condiciones viales. Y bien, amigos, algo que les quería comentar muy interesante. Vamos a iniciar el tablero. Ready to race. Ahí está. Bueno, primero que nada, tiene 9,400 kilómetros a la fecha de este video. Y por otro lado, algo bien interesante es que jamás, o bueno, solamente una vez borré el trip 2 de esta motocicleta. Prácticamente 9,300 kilómetros se registraron en esta motocicleta, bueno, en este trip, y 9,400 del kilometraje real. Eso quiere decir que prácticamente este trip almacenó los datos de todo el tiempo que tuve la motocicleta. Y chequense estos datos súper interesantes. Primero que nada, el consumo promedio durante todo este tiempo fueron de 28.2 kilómetros por litro. Aproximadamente ya en la vida real, quítenle unos dos a esto porque siempre ha marcado un poquito de más. Y la otra, velocidad promedio 52 kilómetros por hora por todo el tiempo que tuve esta motocicleta en promedio. Es a la velocidad promedio que manejé esta moto durante todo el tiempo que la tuve, poco más de año y medio. Y otra de las cosas, tiempo de viaje. En cuanto se resume cuánto tiempo estuve a bordo manejando esta motocicleta, 180 horas manejé esta motocicleta. Yo creo que va a llegar a 181 de aquí que se venda, esperemos que se venda pronto. Pero bien, fíjense esos datos súper duros, súper interesantes. La autonomía esa no importa, esa se va registrando cada vez que se llena el tanque. Pero chéquense nada más, esto es un dato bien, bien curioso, bien llamativo y que quería comentarles antes de vender esta motocicleta, antes de que se vaya. Que fue prácticamente los datos que yo les saqué a esta motocicleta durante todo el tiempo que lo tuve. Así que, como lo vieron, datos interesantes sin duda. Ahora amigos, ya que les dije cómo es la condición de la motocicleta, cómo comprarla, cómo ver más detalles, más fotos. Bueno, pues lo pueden ver ahí en la parte de la descripción. Les dejo el link de Marketplace para que puedan ver todo el precio, demás detalles que se me hayan pasado a comentar. Ahí todo lo van a encontrar. Y bueno, pues es una moto que, como les digo, me ha dejado muy complacido. Pero, ¿cuál es el futuro del canal? Bueno amigos, vamos a seguir haciendo videos, pero me dirán, ¿viene otra moto? Pues no. No, no es cierto, no se crean. No, pues este mundo de las motos es seguir, seguir probando. Entonces sí, sí va a llegar otra moto, aún no defino cuál. Pero bueno, esperemos que sea lo más pronto posible, que se las pueda presentar. También dependerá de qué tan rápido se venda esta motocicleta. Así que bueno, si tú estabas esperando comprar una KTM y tenías un poquito de miedo, ¿no? Por el tema de comprar de segunda mano. Ya sabes que hay ciertos riesgos siempre que compramos así. Bueno, pues tienes la certeza y la confiabilidad de un servidor. Que no vas a tener ningún problema en ese sentido. Y que te vas a llevar una moto único dueño. Yo la saqué desde nueva en el 2019. Y bueno, pues ahí está amigos, el balance general de la motocicleta. Y déjenme en los comentarios a ustedes qué moto les gustaría que siguiera después de esta, de manera escalonada en cuanto a cilindraje. ¿Cuál sería la mejor opción, la más viable? Platíquenmelo, déjenmelo en los comentarios. Por ahora, pues les dejo esta KTM con un sentimiento... Es más, le voy a dar un abrazo. Vamos a presentar esta motocicleta. Y esto lo vamos a hacer tan rápido como un chasquido de Thanos. Aquí la tiene KTM Duke 390. Y esto lo vamos a hacer tan rápido como un chasquido de Thanos. Y esto lo vamos a hacer tan rápido como un chasquido de Thanos. La disfruté bastante, la disfruté bastante. Creo que valió la pena probar esta moto. Desde hace mucho tiempo había tenido la espinita de comprarme una 390. Y bueno, lo hice. Se quedó más tiempo de lo que esperaba porque pensaba moverla un poquito más rápido. Pero no, la verdad es que me encantó. Me la quedé un poquito más de tiempo. Y ahora sí, pues creo que su ciclo ha terminado en el canal. Y bueno, es algo emotivo. Es más, voy a llorar. No es cierto. Pero fue muy lindo tener esta motocicleta en el canal. La disfruté mucho. Dejen sus opiniones en los comentarios. Si están interesados, como les digo, y les vuelvo a repetir. Ahí está el link a la publicación de venta de esta motocicleta. Recuerden, KTM Duke 390 modelo 2019. Pagos al corriente. El servicio está recién hecho. Se llevan una moto para reestrenarla. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta breve despedida que le quise hacer a mi motocicleta. Les mando un fuerte abrazo donde sea que estén. Soy JR Motor Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.